Ahorita hay una de las noticias de esta mañana es que entró en vigencia, después de varias dudas de a partir de cuándo se iba a empezar a pagar, entró finalmente en vigencia el impuesto a las ganancias, aquel proyecto que después fue sancionado ley en el paquete fiscal y que reinstala la cuarta categoría. Así que con los sueldos de julio mismo se empieza a pagar el impuesto que arranca a partir del 1.800.000 pesos brutos para los solteros y de 2.200.000 pesos también brutos, por supuesto, para los casados. Las liquidaciones que empiecen a hacer ahora las empresas para aquellos trabajadores que les queden incluidos en esta categoría van a hacer las deducciones para ya el sueldo que se cobra a principios de agosto. Recordamos, las alícuotas van del 5 al 35% y lo que hay es un volumen de 800.000 trabajadores que volverán a pagar el impuesto a las ganancias. Hay que marcar también que las alícuotas son bajas en los estadios iniciales del impuesto, con lo cual un trabajador que cobra 1.800.000 bruto en realidad va a estar pagando entre 5 y 10.000 pesos mensuales. Se considera bajo en referencia a lo que pagaba el que recién empezaba a pagar antes, que era un mínimo, si se quiere igual, muchísimo, muchísimo más alto. Para el resto, hacia los salarios más altos, hay que marcar también que en definitiva, como se corrigió muchísimo la escala, va a haber casos en los que el pago del impuesto baja en vez de subir. Lo que sí está clarísimo es que más gente va a estar pagando el impuesto a las ganancias y con eso se fortalecerán las arcas del Estado.